¿Qué es la encuesta nacional de calidad en las MIPES manufactureras? La encuesta nacional de calidad en las MIPES manufactureras es la primera encuesta que se hace en la historia del país. Y esto es un hito porque de alguna manera siempre se ha hablado sobre la importancia de mejorar la competitividad, pero no se ha conocido qué cosa significa en términos de proceso productivo, incorporación de criterios de calidad. Desde las especificaciones técnicas que se reflejan en el uso de normas técnicas, el proceso de control de calidad y la certificación de tu producto que te puede dar garantía para poder entrar a nuevos mercados. ¿Y por qué hemos escogido a las MIPES manufactureras? Principalmente porque este sector aporta un mayor valor agregado en su proceso productivo. Y además es un sector muy dinámico en elaboración de normas técnicas. En el INACAL el 80% del stock de normas técnicas que tenemos está dedicado a este sector. 63% de los comités técnicos de normalización son también del sector manufacturero. Y el 69% de las empresas que tienen ISO 9001 también son de este sector. Entonces era relevante e importante conocer o tener una línea de base para saber cómo es que están usando las normas técnicas, cómo es que están usando los servicios de calibración para un control de calidad en su proceso productivo y cómo es que están certificando o no sus productos que le permitan acceder a nuevos mercados internacionales, por ejemplo. Gobierno del Perú. El Perú primero.